Saludos, estimados puertorriqueños y puertorriqueñas, gobernador Alejandro García Padilla, legisladores y representantes del gobierno de la isla de Puerto Rico. Les hablo en representación de APRIL, la Asociación Puertorriqueña de la Industria del Libro. También les hablo como empresario, librero y editor puertorriqueño. Como es de todos conocido, actualmente el gobierno de Puerto Rico evalúa el proyecto de ley de reforma contributiva, que vendría a sustituir el IVU de 7% por un IVA de no menos de 16%, más del doble del impuesto actual. Este cambio sobre el impuesto de tomar efecto representará una amenaza definitiva y final, tanto para la industria puertorriqueña del libro como para otras industrias puertorriqueñas que también se encargan de desarrollar, promover y fomentar la educación, la cultura y el arte en Puerto Rico. Durante la última década, la industria puertorriqueña del libro ha recibido golpe tras golpe. Hemos visto la mayoría de las librerías en Puerto Rico cerrar sus puertas. De alguna u otra manera, todos hemos sido afectados por el impacto contundente que esto ha tenido en nuestro diario vivir. Desde la implementación del IVU a los libros, mujeres, hombres, profesionales, niñas, niños y jóvenes estudiantes se han visto obligados a decidir y poner sobre balanza lo que se supone es su derecho más elemental. No solo a educarse y tener acceso al conocimiento, sino también a desarrollarse como seres críticos y pensantes, capaces de tomar responsablemente las riendas de sus vidas. Aunque la ley ha eximido el IVU sobre los libros de texto, la medida ha sido demasiado ambigua e insuficiente. Hace algunos años, antes de que se estableciera el IVU, el gobierno de Puerto Rico reconocía el rol esencial del libro en nuestra sociedad. El libro no es una mercancía como cualquier otra. No puede considerarse como mero objeto de consumo. El libro es la fuente principal del saber. Con nuestra población reducida y enraizados en la economía del conocimiento, Puerto Rico no puede aspirar a competir a nivel mundial con un pueblo que no lea, que no haya desarrollado el hábito de la lectura. Si la comida, nos morimos de hambre. Sin la medicina, nos enfermamos. Y sin los libros, estaremos condenados a una sociedad mendicante, incapaz de competir a nivel mundial en ninguna industria, dependiente siempre de quienes sí tienen acceso justo a los libros. Los países más desarrollados a través del mundo conocen este hecho. Y por ello han exhibido al libro de todo tipo de impuestos, porque entienden el valor y efecto enriquecedor que los libros otorgan directamente a su cultura, su economía y su ciudadanía. Ven el libro como lo que es. Un producto esencial. Un producto de cambio. Un producto de conocimiento. Una inversión para el futuro de su pueblo. En fin, un producto cultural. La Asociación Puerto Riqueña de la Industria del Libro le exhorta al gobierno a que vuelva a reconocer el libro como el producto que es. La semilla del cual nacen las industrias del mañana. Les ofreceremos dos ejemplos reales y concretos sobre lo que representaría el impacto del IVA para consumidores puertorriqueños. Este impuesto significaría que la próxima vez que un estudiante de escuela elemental, superior o de universidad visite una librería y se interese por expandir su conocimiento y mejorar su formación personal e intelectual para el beneficio de la sociedad, se enfrentará ante una medida que en vez de incentivar su intriga y autogestión por educarse, lo castigará. El mensaje que esa o ese joven recibirá es que educarse conlleva una multa social. La próxima vez que una madre o padre le compre la primera Biblia, el primer libro de cuentos, el primer poemario a su hija o hijo, tendrán que pagar un 16% adicional sobre el precio de venta. O sea, en vez de pagar, digamos, 20 dólares a la hora de compra, ese padre o madre tendría que soltar de su bolsillo más de 23 dólares, lo cual mueve el libro de la categoría de difícil acceso a la de lujo extremo. Si esa misma madre o padre invierte entre 500 a 1000 dólares por semestre en libros y material educativo para un total de 1000 a 2000 dólares al año, eso suma a un cargo adicional entre 160 a 320 dólares anuales que pudo destinarse a servicios y productos esenciales como la comida, el agua y la luz alquiler. Esto representa un ataque directo a la capacidad de la familia puertorriqueña para criar hijas e hijos instruidos, capaces de llevar su potencial al máximo, encaminados hacia una vida productiva y sana. Actualmente quedan en Puerto Rico cerca de 50 librerías y entre esas, menos de 10 son de interés general. El sector de librerías en Puerto Rico está en crisis. Necesita ayuda, apoyo de su gobierno, no que el gobierno intente degollarlo. Si se llega a implementar el IVA, el daño que se le hará a la industria puertorriqueña del libro será mayor en términos económicos que el recaudo contributivo que puedan obtener de los libros con este impuesto. Se estima que las ventas de libros en Puerto Rico hoy en día no sobrepasan los 50 millones de dólares. Si se implanta el IVA, los libros recaudarían un potencial de sólo 8 millones de dólares. Pero el golpe al sector de la industria del libro sería casi el doble. El impuesto del IVA traerá consigo efectos devastadores para todos nosotros. Hará perder el interés por la lectura, incrementará la piratería de libros a través de fotocopias e distribución digital e incentivará las compras de libros por internet, cuyas compañías no aportan contribuciones al gobierno de Puerto Rico sobre sus ventas. El IVA sobre los libros es la sentencia de muerte para las librerías puertorriqueñas, los únicos puntos de venta en el mundo de libros y autores puertorriqueños, que además, y en contraste a tiendas virtuales, sí ofrecen espacios físicos de encuentro y diálogo a sus comunidades y aportan a la infraestructura y seguridad de nuestras ciudades. Con el IVA todos nos veremos afectados. Escritores, libreros, editores, distribuidores, hasta finalmente los consumidores, los lectores y lectoras del pueblo puertorriqueño, que a fin de cuentas serán quienes recibirán el mayor impacto económico. Señor gobernador, sabemos que Puerto Rico está en crisis, pero toda crisis presenta oportunidades que debemos aprovechar. El contexto histórico en el que nos encontramos está otorgando la oportunidad de actuar sobre lo que tanto usted como el pueblo puertorriqueño conoce que es el camino correcto. Señor gobernador, ya dio el primer paso aceptado con respecto al sector de la educación privada, pero ese paso se queda en el aire si incluye también a los libros. Al fin y al cabo, ¿qué significaría la educación sin libros, por mucho que los medios electrónicos la hayan impactado? Señor gobernador, usted tiene voz ante este asunto, pero ya es hora de decidir el IVA o la educación, la cultura y una economía competitiva para el futuro de nuestro país. La industria puertorriqueña del libro ya ha decidido. Y le dice, libros sin IVA, 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 libros sin IVA. No al IVA, sí a la educación, sí a la cultura, sí al futuro de nuestras hijas e hijos, sí a los libros. Muchas gracias por su tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.